Nosotros preferimos que nos muestren fotografías y lo identificamos. Mamá, ¿quién le va a grabaciones de gonzones en acción? Bueno, francamente, pero ¿qué clase de drogas son eso? ¡No, no, no! ¡Eso es una persecución incaliente! ¿Quiere usted que le muestre ahí? ¿Cómo es una persecución incaliente? ¡Mire, señorita! ¡Nosotros nos vamos porque ustedes no saben qué hacen! ¡Sócrime, no, no, chérenme! ¿Usted no está conforme con estos métodos? ¡Por favor! ¿Quién es el encargado de los métodos policiales? ¡Él es Manuel! ¡Lo que viene! ¡Viva, Manuel! ¡Todo este cumpleo! ¡Mes, yo me voy a tomar! ¡Pero le perso, me puedo conseguir! ¡Más, ¡sépañame! ¡Gracias! ¡Horga también! ¡Way! ¡¿Quién es el encargado de los métodos? ¡¿Quién es el encargado de los métodos? ¡¡Yo le voy a tomar en el encargado de los métodos! ¡Sépañame! ¡Ajú, ¡no! ¡ajú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video